Bueno, informaciones sobre el estado de salud del rey Pelé. A todos los televidentes. Importantes medios de Brasil informaron que Pelé había regresado a la unidad de cuidados intensivos acá en el hospital Albert Einstein. Aquele nacimiento postó una foto con papá y todo sorridente y prometió que está se recuperando bien. Muy bien, gracias Dan y esperamos que Pelé se siga recuperando satisfactoriamente.